Estamos en el marco de la fiesta patronal de San Nicolás y también en el tiempo, un tiempo fuerte, que es el Adviento, un tiempo de gracia. El fin de semana pasado las lecturas nos proponían despertar y tener esperanza. Este domingo nos proponen la conversión. Vamos a ver si unimos un poco los gestos que hicimos a estas propuestas del Adviento. Para, digamos, graficar un poco lo que nos pide Dios. Podríamos tomar la procesión que acabamos de hacer, tanto a nado como con las embarcaciones. Hemos peregrinado. Entonces, una de las cosas del despertar que nos propone Dios para esta vida, la figura es bastante fácil de captar, ¿no es cierto? El que está dormido no tiene conciencia. Tenemos conciencia cuando nos despertamos. Quiere decir que despertar es tomar conciencia. Bueno, hemos peregrinado, ¿eh? Hemos peregrinado a nado, hemos peregrinado con las embarcaciones. Una de las cosas a que nos invita a tomar conciencia el Adviento es que somos peregrinos. Y el peregrino, lo bueno, lo que le conviene a alguien que peregrina, ¿no es cierto? Ustedes, yo veo que son muy marianos, ¿eh? Mucha gente peregrina a este santuario, peregrina a Luján, peregrina en distintos lugares. Yo vengo, por ejemplo, de Corrientes con la gente un gran entusiasmo con la peregrinación a Itatí. El que peregrina no lleva mucha carga. Llegaba la suficiente para el camino. Y además, fue muy interesante la propuesta que le hacían ahora a los nadadores. Vayan juntos, ayúdense mutuamente, porque esto no es una carrera. Es una procesión religiosa. Y lo interesante es que vayamos juntos y nos ayudemos. Bueno, ahí tienen la segunda idea. Somos peregrinos. Despertar, entonces, darnos cuenta de eso. Y entonces, respecto de Dios, es muy simple. Es, por ejemplo, darnos cuenta que cada mañana que nos despertamos, no nos damos la vida a nosotros mismos, igual que cuando nacimos. Tampoco la pedimos, nos la regalan. Despertar cada mañana es experimentar que un Dios bueno, de nuevo nos regala la vida, ¿ven? Eso es estar despierto. Dios hoy me regala la vida. Y bueno, y me da unas líneas. Convertirme, es interesante descubrir que los mandamientos están en la conciencia de toda persona. Antes de ser escritos fuera, en la Biblia, etcétera, están en nuestra conciencia. Mirar nuestra conciencia, dejarnos guiar por esos mandamientos que son de sentido común. Honra a tu padre y a tu madre, no rogues, no mientas, no mates, pero también ser solidario, defender la verdad, ¿no? Sobre todo, entonces, despertar es tenerlo en cuenta a Dios, darnos cuenta que nos regala la vida, vivirla según nos pide, y cada día terminar haciendo un examen, dándole lo bueno que hicimos con la vida. Despertar es también, entonces, mirar, saber que peregrinamos juntos, ¿no es cierto? Como decían al iniciar la procesión a nado. Cuídense, peregrinen juntos, ayúdense. Entonces, despertar es pasar del individualismo, del egoísmo, a la solidaridad. Es descubrir que no soy una isla, sino que el otro es mi hermano, al que le tengo que ayudar. Y ese despertar también, fíjense, supone una relación con la naturaleza. El despertar es renovar nuestra relación con Dios, con los demás y con las cosas. Entonces, es ver cómo disfrutamos de un río. Yo veía a la gente pescando, el otro día había un patito de esos que se zambullen, y salió con el pescadito, así que hay pescado. El río todavía está sano. Es disfrutar, es lo que hace tanta gente los fines de semana. Yo, antes de llegar acá, veía, caminaba por la costanera, y veía cómo la gente espontáneamente va a vacaciones, disfruta, ¿ven? Entonces, despertar es también cuidar mucha conciencia, con el calentamiento global, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar la naturaleza. Es limitada, no la podemos llenar de chatarra, la tenemos que cuidar, ese es nuestro hábitat. Bueno, disfrutar, darle gracias a Dios por la naturaleza que tenemos. Finalmente, la esperanza. Peregrinamos en esperanza, ¿no es cierto? Tanto, digamos, las embarcaciones que fuimos, sabíamos que íbamos a dar una vueltita e íbamos a llegar al objetivo. Y todos los que nadaron tenían la esperanza de llegar al objetivo. Gracias a Dios todos llegaron. Bueno, ven, la esperanza moviliza nuestra vida. Es bien típico el cristiano peregrinar esperanzados. Sí, las cosas están difíciles, pero Dios nos ayuda, podemos poner nuestro granito de arena. Tenemos que peregrinar esperanzados. El final es feliz. Eso es el mensaje de Cuarema. ¿Hasta el 17? Van a ver, de diciembre, las lecturas insisten. Hay un final feliz. Dios te espera. Dios es un padre que no te hizo nacer para que mueras. Hay una vida más allá de esta vida. Esperá. Extendé tus esperanzas hasta tu horizonte definitivo. Está bien que esperes en un hogar, está bien que esperes en un trabajo, está bien que esperes en la amistad. Son esperanzas humanas que te movilizan. Fenómeno. Pero integrá la esperanza teologal, se llama. O sea, integrá en tu vida que tu final es feliz. Que Dios te espera al final del camino. Y eso te va a dar fuerza para comprometer tus manos con la historia. Porque ese es el sentido de nuestra vida. Caminamos esperanzados y eso nos da fuerza para comprometer nuestras manos con la historia. Con tu ambiente. Dios no te pide que transformes el mundo. Dios te pide que transformes tu casa, tu escuela, tu trabajo, ahí donde vivís. Caminar con esperanza. Qué lindo el mensaje del Adviento. Bueno, vamos a desearle a todos ustedes, ¿no es cierto? Vamos a desearnos mutuamente. Como hicimos esta peregrinación. Que peregrinemos, entonces, reconvertirnos significa reconstruyendo nuestra relación con Dios, con los demás y con las cosas. Y que peregrinemos con esperanzas y que peregrinemos con esperanza, con alegría, porque el final es feliz. Los santos nos enseñaron eso. Si Dios quiere, en la fiesta patronal, vamos a hablar de San Nicolás, que evidentemente los santos tuvieron muy claro, muy claro esto. Y bueno, ellos son como guías, son como la prefectura que iba junto con los nadadores dándole certeza al camino. Bueno, así son los santos, nos van cuidando y nos van indicando el camino, que así sea.